Todo el tiempo y no te dije nada Muy mala mía Estuve esperando a que me responda todo el día Preguntándome qué pasaría Si me respondes Muy mala mía Estuve esperando a que me respondas todo el día Preguntándome qué pasaría Si me respondes Espero por vos No tengo datos sin roaming Quisiera decirte a la cara lo que no puedo por celular Sé que ese bobo deja tu estatua anímico Siempre al mire, mamá Me vuelve loco tu cuerpo y tu físico Quiero verte una bella Subí a la UDI que vamos a shopping Me está pegando el Goudi Me está llamando el Loco Le dije que falta Pocky por ti Pero como Rocky Tengo hierro como Hockey Claro como BB, yeah Y él copia como Sarokri Quiero lo que tiene Pero ella no quiere nada Solo dame una oportunidad Muy mala mía Estuve esperando a que me respondas todo el día Preguntándome qué pasaría Si me respondes Si me respondes Eh, eh, eh Muy mala mía Estuve esperando a que me respondas todo el día Preguntándome qué pasaría Si me respondes Eh, 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 eh Y ni siquiera puedo decírselo Podría morir si ella me responde que no Y si supiera por qué le hice esta canción Callando la pena Guardando secretos Pero esta canción Baby, solo dame un chance Porque yo sé que ese popo no está a tu alcance Ya lo comprobé Te están mintiendo con su frase Está mostrándote disfraz Puedo hacerte volar No lo digo de engreído Juro que vale la pena que gastes tiempo conmigo Soportando ese pecado Aunque sé que está prohibido Mejor sacarnos las ganas que quedará arrepentido Y si me dan un deseo Quiero frenar el tiempo Congelemos este perreo Para que se haga eterno Muy mala mía Estuve esperando a que me respondas todo el día Preguntándome qué pasaría Si me respondes Eh, 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 eh Muy mala mía Estuve esperando a que me respondas todo el día Preguntándome qué pasaría Y así me respondes Eh, eh, eh Mi esquina Mi fue el granulo Soy uno Hoy dice que llega después de las doce Después de las doce Después de las doce Y andan camionetas que parecen troces Que parecen troces Que parecen troces Ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Siempre le da el vino y a las cinco doce Y a las cinco doce Y a las cinco doce A las cinco doce Chica, dile a tu novio que salga del croce A veces bebetito A veces bebe doce Borracha, toita, canta, no me conoce Yo sé que No tiene gato a cepar Lo que quiere es peyaqueo En la playa de Ocha en par Tiene el promedio retro A veces usa van Tiene par de envidiosas Pero no se la dan La botella bajando La no está subiendo Ella mueve ese culo Pa' ver quién la está viendo Los tragos le llegan Si no están los pidiendo Mucho va hablando mierda Y mucha mierda comiendo La noche te apapaste y pelea No juega pelota Pero pichea No vende droga Pero to'a eso se lo capean Si son la dentadura Mi suel se la blanquea La baby siempre linda Nunca fea Eso es normal, eso es rutina Dice que la ma A veces son la ma fina Echale el primo Le gusta la gasolina Puma y se pone china Me caso si chinga como cocina Y ella mueve el culo Pa' que se lo gocen 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 Siempre le da el vino Y a la cinco doce Y a la cinco doce Y a la cinco doce Ella mueve el culo Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Ella le da el vino Y a la cinco doce Y a la cinco doce Y a la cinco doce La que se pasa misionando Esa es mi shorty Siempre se escapa Pero es que ella nunca pone story Le gusta mover el culo Pa' que le tire money Tiene un gatito gringo Pero es que ella quiere un body Que la ponga a sudar Y se la coma esterita en el asiento atrás Envidiosas la ven bien y quieren opinar No llegan a su nivel y le quieren roncar Baby vámonos pero lejos Ese culo lo cotejo Pero no pelees porque por eso la dejo Un hijo de puta baby Aunque me dé el pendejo Ellos me ven y les da complejo Y la baby es fina Pero le daba hasta abajo en los paristas marquesinas Y ya rutina Que nos comamos Hasta en la cabina Tiene disciplina Se viene sin avisar y sabe que me fascina Yo le echo premium si pide gasolina Ella es una gata ganter pero de la fina Y hoy dijo que llega después de las doce Después de las doce Después de las doce Y anda en camionetas que parecen troces Que parecen troces Que parecen troces Ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Ella le da al vino y a la 512 Y a la 512 Y a la 512 No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé De esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pasé Yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé De esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pasé Hoy te odio en el secreto Ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera que devuelva Todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni mil veces de haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mis pensamientos Quisiera cambiarle el final al cuento Todas las barras y los tragos han sido testigos del dolor que me causaste Y todo lo que hiciste conmigo Un infeliz en el amor que aún no te supere Que ahora caminas solo sin nadie por todas las aceras Preguntándole a Dios si en verdad el amor existe Porque si yo era tan bueno que esta mierda tú me hiciste Lo más cabrón es que tú ves todo como un chiste Siempre voy a amarte así del día en que naciste Los chocolates que te di y todas las flores Se convierten hoy en día en pesadillas y dolores Ya yo perdí la fe de que esto mejore Si después de la lluvia sale el arco iris pero sin colores No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse, de esos trucos ya me los sé Esos dolores los pases No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse, de esos trucos ya me los sé Esos dolores los pases Pero como están chicos y chicas de hermosas y preciosos Sean bienvenidos a estas grandes scripts de Residente Hoy viernes chicos Un viernes hermoso y precioso Perfecto para echarnos unas partiditas de Free Fire Como de que no Bueno ahí vamos a empezar obviamente a Iniciar la sala ya en minutos Chicos ya somos 39 de 48 jugadores Que esperamos obviamente por ahí Ciertas cositas antes de irnos Como de no chicos cuéntenme Como están en esta bellísima tarde Como están Ya comieron, ya se bañaron Por ahí ya estoy viendo obviamente las porras Para los chicos de Clan Lixin Por supuesto ya está obviamente el amor Por parte de Tío Lixin Y bueno como están chicos Preparados para lo que se viene Están más que felices Ahora vamos por aquí Cerramos con los cositas listo Y van a irnos Todo bien sabemos que hay ganas acumuladas Y eso se resuelve solo con Bueno ahí obviamente el apoyo para los chicos de Clan Lixin Bueno obviamente ya somos 40 de 48 Y solo faltan dos Así como lo escuchan Dos equipos por ahí Que ingresen a esta bellísima sala Para irnos de una A estos enfrentamientos De alto nivel Así que bueno por aquí Por ahí vamos a ver Los voy a darle Como dirían ustedes Bueno ahí obviamente Bueno ahí obviamente ya están Los equipos que van a jugar Día de vivienda Están de locos Chicos tenemos por ahí A la casilla número 1 Por parte los chicos de Voltaje Gaming Templar y los players Casilla número 2 Los chicos de Lixin Red Por supuesto Casilla número 3 Por ahí En la casilla 4 Tenemos a los chicos de Vikingos Casilla 5 Warriors Team 6 Los chicos de Los Reales Casilla 7 Infinity One Gears Esport Casilla número 8 KFE Esport Casilla 9 ProGamer Esport Casilla 10 BDG Oficial Casilla número 11 Y bueno De último y no menos importante Arena Gaming Casilla 12 Estos son los 12 Equipos que estarán jugando En estos 4 mapas De las streams residentes Ya saben los mapas Bermudas Purgatorio Calajaris Y Alpes Donde van a demostrar Quien es el rey Así que chicos No se lo pueden perder No se despeden de sus monitores Que estamos ya en breve Para comenzar Diría minutos Pero nada que ver chicos Ya solo faltan segundos Para darle Let's go A la sala Así que yo los voy a estar leyendo Mientras tanto Cual es su equipo favorito Cual es el grupo que quieren Que se lleve El gran bullas De bermudas Y díganme A que jugador Vienen a apoyar TURUM Vámonos de una buena vez A la grandiosa Sala De bermudas Chicos y chicas De la hermosa 3, 2, 1 Let's go Vámonos 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 Una buena vez A esta bellísima salita Vemos obviamente El mapa de bermuditas Por ahí Y que suena Chicos y chicas De remosas Y divinas Que suena Suena obviamente La avioneta Cruzando los bares De bermudas Por acá tenemos Obviamente A la primera escuadra Que ya hemos presentado Pero vamos a presentar A los participantes Voltaje Gaming Trae a Marvin A Steven A Lane Y a Stuart Por aquí cayendo En Centosa Los chicos De Templarios Flyer Tienen cayendo Obviamente Por la parte De Catro CY Traen a Kavi A Toji A Mr. Ganso Y obviamente A Jokar Los chicos De Clan Lissing También caen En Centosa Por ahí Giz Por ahí Yen Canadá Y Gerson Cuidado por ahí Por parte de este equipo Que va a haber enfrentamiento Por este terreno Casilla 5 Tenemos a los chicos De Warriors Team Así como lo oyen Así como lo escuchan Warriors Donde está Dragon Donde está Keo Donde está obviamente Perro Donde está X-Men Cuidado 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 Otro equipo Cayendo En Centosa La casilla 6 Tenemos a los chicos De Los Reales En la parte de Cotatúa Tenemos a Alaska Tenemos a Leo Tenemos a Gigi Por ahí Cuidado que ya empieza A haber disparos La casilla número 2 Acabo de perder Obviamente Dos integrantes Los chicos De Temporarios Players Están en peligro De extinción Marganzo Y el amigo GX Están en problemas Y bueno Por acá Los chicos Del que tiene 1 5 Por parte de Warriors Team También comienza a castigar Los chicos De Clan Leasing Que pierden A Canadá Y Dragon Se lleva la primera baja Estamos por acá También viendo La casilla número 6 Por parte De los chicos De Los Reales Casillas 10 De los chicos De Infinity Que se encuentran En Graverdine Casilla número 8 Por acá En la parte de Observatorio Por parte de los chicos One Gear Y bueno 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 Por aquí La casilla número 9 Los chicos De KFI Sport En Pochinoc Casilla 10 Que se encuentra En Clock Tower La escuadra que tiene Enfrentamiento Los chicos De BDG Oficial Ya se llevan Sus primeras Dos bajas Donde tenemos A John Tenemos obviamente A Daemon Magaña Y Lagos Última escuadra Por ahí Tenemos a los chicos De BDG Oficial Que habíamos comentado La casilla número 12 Por parte de Arena Gaming Y por ahí Se vienen obviamente Los enfrentamientos Los chicos De Clan Leasing Están en peligro De extinción Y esta armilla Obviamente Siendo reventada Y Jen Es la única jugadora Que queda con vida La casilla número 5 Empieza obviamente Muy fuerte Y empieza a castigar A los participantes Ya se llevan Tan solo Tres bajas Tres kills Para el equipo La casilla 6 Por parte de los real Por supuesto Por ahí Vemos obviamente A las calas Chismos Acabo de marcar Un enemigo cerca Lo cual Empiezo Obviamente A peligrar Bueno por acá Bueno por aquí Tenemos a nada más Y nada menos Que la casilla 9 Que se encuentra cerca De Factory Por ahí cuidado La casilla 10 Que ya tiene sus primeras Tres bajas Los chicos Obviamente Pro Gamer Esport Vemos obviamente A Magaña Daemon y John Al igual que Laguillos Audiendo por acá Si la casilla Número 9 Que se encuentra en Factory Obviamente avanza Para Clock Tower Y hay un enfrentamiento Por ahí Por parte de estas dos Escuadras Por ahí la casilla Número 12 Cuidado Presente Los chicos De Arena Gaming Y por aquí En la misma área Tenemos a los chicos De Bedish Oficial Dos escuadras Obviamente por ahí Que tuvieron una parte De Reñi Una parte de Riña Y bueno Por ahí obviamente Este equipo Ya empieza a descender A terrenos de Rivertide Pero no es el único equipo Que empieza con castigos No es la única escuela Que comienza obviamente Con contraataques Porque tenemos a las chicas De One Gear Por ahí llevándose Las primeras Cuatro kills Y obviamente El primer equipo En ser castigado Infinity Se nos despide Vamos chicos Vamos Que estamos Obviamente apenas Empezando Vamos chicos Por acá La castilla Número 1 Por parte Los chicos De Voltaje Gaming Por ahí Detrás Los centosos Donde vienen los enfrentamientos Ahí está El lane Chicos El lane Con XM8 Prende El Kronos Stuart Por ahí Vemos obviamente El lane Que se encuentra En peligro de extinción Marven 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 Con Mie Uce Por supuesto El lane Se ya ahora Baja Dos kills Para los chicos De Voltaje La castilla Número 2 Por ahí Que pierde A JX Y la castilla 5 Pierde A Drago Loco Si yo soy Por parte Los chicos De los reales Por acá Tenemos a Eje Alaska Y a Lillo Castilla Número 8 Por parte Los chicos De Wamp Pier Bueno Mejor dicho Las chicas Por supuesto Que se lleva Obviamente A un equipo Completo Obviamente El primer equipo En terminar De castigar Y podríamos Comentar Que se lleva En mi pie De asesinatos Porque hasta el momento Las demás escuadras Tienen de 2 O 3 kills Por ahí Obviamente También Vemos a los chicos De voltaje Teniendo pequeños Problemas Vemos como Steven termina Siendo castigado Y tenemos a Stuart Chicos Stuart 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 Pero Marvin Que confirma La tercera baja Ahí está El equipo De los chicos De voltaje Gaming Castigando Obviamente Aniquilando Bueno No es el único Escuadra No es el único Equipo Participante En esta Hermosa tarde Porque también Tenemos por acá Los chicos De castigar 1-2 Arena Gaming Que se encuentran Obviamente Por ahí Por parte De River Gran leasing Gran leasing Por ahí Chicos Está Obviamente Las porras Por parte De Tio Lichi Y ya Por ahí Chicos Termina Castillo Terminamente Puesto En 4 Mientras tanto Por acá Tenemos La casilla Número 2 Por supuesto ¿Dónde están Los chicos De templarios? Casilla 3 No me contéis No me lo digas No me digas Que los chicos De gran leasing Ya se fueron De nalgas No me contéis Esto Así es Chicos Dos escuadras Ya se fueron Obviamente Eliminados Casilla 7 Y casilla 13 Nos despiden De mapa De bermudas Pero esto No es el final Para esta escuadra Daemon 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 Castigando Daemon Obviamente Lleva Su primera Kill 4 bajas Para los chicos De ProGamer Y Scorra Enfrentamientos En terrenos De ángar Al parecer Vamos Vamos Chicos Vamos Por allá Vamos a ver Lo que va a terminar Cediendo Por fuerte Las escuadras Por fuerte De los equipos Tenemos por acá Que tiene 5 Warga Steam Un total de 4 4 bajitas 4 kills Para la escuadra Vamos chicos 31 sobrevivientes En la zona Es mi es mi por ahí Mi 888 Termina Por ahí La casilla número 5 Tenemos Enfrentamiento Perónio Trago Por ahí Chicos Volvemos Obviamente Por acá La casilla De los chicos De Warrios Tienen Enfrentamiento 4 bajas Hasta el momento Comienzan Comienzan De la escuadra De la escuadra Obviamente Castigo Por ahí Vemos La vida De los jugadores Como va Defendiendo Vamos Dino Mi chicos Vamos Yendo A Perónio Vemos A Drago Por ahí La casilla Se fue totalmente Eliminada Vamos Dino Por ahí Drago Chico Drago Sube 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 Para el piso Se nos va Totalmente Castigado Por parte De los chicos De Voltaje Gaming Elane 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 Con Hace 80 Está mandando Vivir a todos Pero ¿Qué? 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 Llega Esby Chicos Llega Esby Para vengar A su compañero Para vengar A su Amigo Viene obviamente La quinta baja Para los chicos De Warrios Team Una batalla Muy reñida Por parte De los equipos Ninguna escuadra Quiere dejarse Vencer Estamos viendo Obviamente Los enfrentamientos Castilla 12 Por parte Arena Gaming Presente Vamos chicos 28 jugadores 28 sobrevivientes Por aquí Castilla 12 Tenemos Arena Gaming Arena Gaming 3 bajas 3 kills Hasta el momento Por aquí Por aquí Tenemos la castilla Número 10 Número 11 Por ahí Llegando Por la Ticatolo Stigua Mientras tanto Por acá Castilla Número 9 Que también Tenemos AKF East Porque Se encuentra En este enfrentamiento Vamos a ver Sangre Vamos a ver Poder Porque también Está la Castilla 10 De Pro De Pro De Pro De Pro East Por dos Escuadras Dos Equipos Y Solo Uno De Ellos Puedo Llevar El Gran Buya Casa Por ahí Perrión Chicos Tenemos Perrión Miao Por ahí Avanzando Por Pick La Castilla Número 8 Por parte De Un Peque Y Espor Que Es el Equipo Femenino Que Acabo De Ver Obviamente Está Parándose Muy Bien Cuatro Bajas Ya Por parte De Escuadra Cuidado Por Pertidamente De Chula Que Ya Se Encuentra Frente Del Roche Chula 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 Se Va Para El Piso Donde Estas Equipo Ahora Este Obviamente Preciso 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 Obviamente La Tremenda Cabecera Donde Estaba Donde Está Deku Donde Está Su Equipo Que Preciso Está Obviamente En El Suelo Tremendo Cabecera Deku 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 Llegando Por La De De Deku Que Viene Obviamente A Castilla Y Hasta La Escuadra Los Chicos De KF Espor Dos Bajas Hasta El Momento Era Momento De Que Llegará Obviamente Este Equipazo Mientras Andra Casino Número 8 Por Parte De One Gears Espor Está En Problemas Seis Bajas Hasta El Momento Vemos Estefa Por Ahí En El Suelo Tef Por Ahí Obviamente Intentando Revivir A sus Compañeras Una Tras Otra Se Los Regalos Navideños Pero Que Equipos Se Contra Por Ahí Chicos Que Escuadra Estaba Obviamente En Tita Batalla Arena Gaming Siendo Castigado Uy Esta Granada Está Obviamente Huyendo Nuestra Crisima Este Pero Termina Siendo Masacrada Por Este Grandioso Equipo Arena Gaming Se J X Por Ahí La Pared Agachada Tolle Por Ahí Castigando Para WP Que Restivo Tenemos Joby 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 Por Ahí Llegando Desde El Más Allá Y Por Aca Que Es Un Equipazo Comienza A recibir La Presión Comienza A recibir Obviamente El Castillo Divino Chula Por Ahí Que La Jugadora Al Lobo ¿Dónde Te Sentaste Dónde Te Sentaste Nene Porque Llega Deku Y Pone Respetar Rangos Chula Por Ahí Con El 5 Termina En El Suelo Deku Es El Unico Sobreviviente El Unico Jugador Que Queda Con Vida Deku 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 La Salvación Obviamente Para Su Vamos Por Allá Chicos Son De Jugadores En La Unce Participantes Que Estamos Viendo Obviamente La Gran Primera Sala De Las Es Residentes Que Andan Unce Jugadores Y Ningún Equipo Podría Decirse Que Andan Más Completo Que La Castilla 12 Y Los Chicos De Arena Gaming Vemos Obviamente Por Ahí Hay Vara Vemos Otama Vemos Telencita Vemos Falla Y Kray Por Ahí Llegando La Castilla No No Es Obviamente Que Hay Fegis Por Por Part De Cuadal Y Preciso Que Con Con Total 7 Bajas Clan Lissing Por Ahí Dicen Por Ahí Vem Tío Liss Ovviamente Apoyándome Es Un Amor La Verdad Es Un Amor Bueno Ahí Vemos A Javi Chicos Javi Por Ahí Llegó Javi 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 Por Favor Te Tenemos Por Ahí Obviamente La Zona Nene La Zona Que Te Termina Castigando Chicas Si Ven Te Termina Masacrando Los Chicos De Volta Gaming Obviamente Con Cuidado Que viene Llegando Obviamente El Equipo Más Completo La Escuadra Obviamente Que Se Encuentra Castigando En Berramudas Los Chicos De Arena Gaming Por Allá Criancitas Por Ahí Obviamente Tamaño Volviendo C1 Con El Mapa De Observatorio Obviamente Por Ahí Tire Se Viene En Mente Tumbada Por Ahí Llegando Para Dos Tiros Por Acostado Por Hachada Mejor Ahí Está Los Chicos De Voltaje Que Son Tan Solo Dos Jugadores Por Ahí Que Tendrán Que Aferrarse A La Vida Hasta Encuentra Por Acá Adalto Por El Amor De Dios A Peta Las Malditas Por Aquí No Te Tienen Tienen Granada Insana Ay Dios Mío Esa Granadita Por Ahí Que Puede Costar La Vida Uy Para Mis Chicos Marvin Que Obviamente Ya Nada De Ser Confirmado Obviamente La Pared Y Hay Estudios Otro Equipo Mas Masacrado En manos De Los Chicos De Arena Gaming Arena Gaming Arena Gaming Que También Hacer Historia Un Total De 10 Bajas Escuadra Que Escuadra Canequila Y Por Ahí De Hablar Chicos Hablar Que Se Encuentra Obviamente Arribilla Arribilla Más Allá Para Que No Para No Ser Castigado Lo Están Buscando Lo Quieren Cazar Por El Amor De Dios Quieren Cazar A Este Jugador Que No Les Hizo Nada Aquí Está Arribilla El Muchacho Con Arribilla Ahí Está Le Bajas Para Esta Escuadra Y Los Chicos Obviamente De KF Espor Se Queden Con La Segunda Posición Y Un Total De Tres Kills De Voltaje Game Se Queden Con La Tres Posición Y Un Total De Cuántas Bajas Creen Pues Un Todos Desesperen Sus Monitores Que Estamos Obviamente A Nada De Volver A Comenzar Esta Este Mapa Mejor Dicho Que Es Purgatorio Tío Lichi Dime Cuéntame Que Piensa De Los Chicos De Clan Están Parando Suave Están Comiendo Moscas Ve A Regañarlos Ve A Darle Unas Nalgaditas Para Que Se Pongan Duros Y Pasarán Tres Hora Pero Los Fanes Me Esperan Todavía Si Dejan El Tema No Termina Si Entra El Insecto Tu Coloc Termina Lígate La Calle Vine De La Esquina Shout out BCF Que Me Patrocina Se come Mi Tema Como Golosina Pega Como Beba Queda Que Alucina Wrestling Sky With Diamonds Gira Como Bailos Saban Nueva El Dailon Me Hago Tanto Daño Baby No Te Extraño La Ropa Del Año Estoy Fumando Un Caño Mami Siento Fashion Pura Satisfaction Sale Solo El Show Con Un Solo En Sancho Así Si No Fallo Subo Porcentaje Los Raperos Falsos Bajo Carraje Al menos Ahora Te Arras El Garaje No Puede Pelearme No Llega El Pesaje Pero No Toca Por La Mita Del Viaje No Van A Ganarme Con Lo Que Traje Y Voy Como Un Zombie Volando Bajito Pase La Avenida Brillamos De Noche Pero Apagamos La Luces Del Día Montaña De Neve Mi Hermano Esquía Soy Un Jodido Esto No Es Rebeldía Le Estoy Con Altura Como Rosalía ¿Qué Hago Un Un Pase Zombie Por La Ciudad ¿Qué Hago Que Diga Cosa Mía Como Que Se Hago Un Volando Bajito No Mentira Gato Mucho Gusto El Parcerito De Colombia Hace Poco Yo No Estaba En Esta Historia Parcerito 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 Oye Como Así Y 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 El nuevo King, la nueva era, esto es pura tiradera Sabes bien, no le copio a nadie, y en la music melodía andando Sigo haciendo videitos bien completos, respetan al parcerito rompiendo No entiendo, me quieren bajar y voy subiendo No importa, yo sigo riendo, así que calmado, que nunca fui agrandado No sé de boxeo, pero te di nocao, y encima de todo en el primer round Andamos en la nuestra, y eso a usted le molesta Fíjese en lo suyo, y no tiren más mierda Ahora loco, ¿qué vas a contar? Que en serio tenías amistad Si te pusiste rabiosa cuando viste que agarré muchas más camaradas Ahora vaya pa' su cueva, ey, y creer algo más nuevo Porque esa tiradera, la hace mejor hasta un perro Nunca se me subió el ego, ey, solo subo mi paciencia, ey Si tuvieras alto ego, ey, estaría en la competencia, ey Que sigan con sus problemas de banda Que sigo subiendo sin necesidad de nadie Y eso no es tirar para que lo entiendan mi braga Solo tiro un hueso pa' que el perro ahora se calle Que sigan con sus problemas de banda Y aquí ni viaja, ey, ey, ey Y aquí ni viaja, ey, ey Y aquí ni viaja, ey, ey, ey Y aquí ni viaja, ey, yo, mi aquí ni viaja Y aquí ni viaja, yo, 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 yo Y como es esto po' chicos y chicas de 40 jugadores en la sala hay algunos equipos que no entran completos así que vamos a ver cómo les da mientras tenemos a los chicos de voltaje gaming por aquí cayendo por la parte de cementerio de elefantes y que tienen los dos por parte de templarios player milica y nuevamente por parte de refinería la casilla 3 por parte de clan y simplemente vemos obviamente por la parte de santuario la casilla 5 los de guardia 15 de origen aconsejo la casilla 6 lo tenemos obviamente por la parte de asentamiento los chicos de los reales la casilla 7 infinito por ahí los tenemos obviamente en submarino un web pero obviamente por la parte de laberinto los chicos de café y por los tenemos obviamente en santuarios en el enfrentamiento para chula castigando chula 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 fecha obviamente la primera baja con la thompson ahí está la escuadra de los chicos de kf ispor regresando obviamente por la venganza tenemos por ahí obviamente a preciso que termina en el suelo y chula 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 que viene castigando la doble baja por parte de esta jugadora esta niña que viene obviamente a aniquilar a sus contrarios ahí tenemos la casilla número 10 tenemos los chicos de pro gamer is for en la parte de bahía la casilla número 11 tenemos arena gaming no no chicos de la casilla número 11 me deje oficial porque la casilla 12 se va totalmente masacrada arena gaming equipo que se había llevado la victoria que el equipo que se había llevado el voy a termina siendo eliminado por aquí vamos por allí a ver a los demás equipos los demás jugadores las demás escuadras participantes y cuidado con la casilla 9 por ahí de que tenemos 4 bajas por supuesto ya no vamos a ver cuidado chicos que la casilla número 3 que está pasando los chicos de clan leasing están siendo castigados jerson el único jugador que queda comido a jerson el único sobreviviente jerson 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 se va totalmente eliminado llegado obviamente pro gamer is for por parte de lagos desde las montañas para terminar confirmando los chicos de clan leasing que terminan siendo totalmente despedidos del mapa de calajares y cuidado por ahí obviamente por parte de este jugador que está metiendo presión hay enfrentamiento hay obviamente ataque tenemos obviamente a por allá a daemon por parte de esta escuadra los chicos de caete y por están cayendo a pedazos hermanos de los chicos de pro gamer is for uno tras otro se están yendo eliminados solo queda a dal con vida chicos solo queda a dal que termina retirándose de santuario dice mejor de aquí corrió que aquí quedó antonio calva bienvenido al directo procedente por acá cómo estás guapo 27 jugadores por acá las chicas de mp también se encuentran por ahí con un leve enfrentamiento nati que se conecta con obviamente el arbusto nati 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 que no dispara a la nato chicos le llegan obviamente por la parte derecha dai dai por ahí que viene llegando dai que viene llegando como de que no es teff que se encuentra igual por aquí avanzando por persigue cementerio del iphone teff la casilla de buen peguir se está obviamente intenta castigar cuidado que teff se puede ir eliminada por ahí intenta conectar con la barra pero la terminan castigando con hace 80 por ahí tremendo cabeceros por parte de nati chicos nati 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 la primera baja con headshot por supuesto a los chicos de voltaje que se encuentran en enfrentamiento con un mp por ahí te le gusta nada más y nada menos que marvin y estuar estuar dos son los dos jugadores están obviamente enfrentándose a la fila de las chicas de mp por ahí este va también en el suelo pero te vuelve a la vida nati nati por ahí obviamente reviviendo sus compañeras porque hay bar o hay monedas vamos por aquí vamos por allá porque tenemos obviamente la castilla número 8 buscando a los los dos jugadores de voltaje gaming vamos a parar por ahí marre 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 por ahí bien está aguantando estuardo que ya se encuentra de huida al submarino mientras tanto marvin está sufriendo la ira de las chicas marvin que se va totalmente de nada y estuardo obviamente ya se encuentra en su marino cuidado que dios lo ampare que dios lo cuide que dios lo ayude porque va a tener que sufrir completamente la ira de esas jugadoras que ya se llevan obviamente las primeras tres kills y creo que éste se queda sin internet o hay acá la castilla número 10 por parte de los chicos de pro gamer salieron las primeras seis bajas como de que no y bueno por ahí lo tenemos todavía en santuario vamos chicos 24 24 24 por acá tenemos la castilla nueve tenemos obviamente que el número ocho por aquí castilla número 7 tenemos los chicos de infiniti la castilla 5 tenemos a guardia sin tenemos para que la castilla número dos por parte de temblores player que hacía el número uno vuelve obviamente viven a la vida pero pero por acá por acá por acá por aquí aquí chicos quedan 24 jugadores 24 sobrevivientes nines hermosos y preciosos que van a dar un todo por la victoria de cala caris todo calmado todo tranquilo hasta el momento tan solo un total de tres equipos eliminados las demás escuadras se encuentran obviamente luchando la zona restringida a empieza obviamente a disminuirse vamos a ver verdad podemos comentar que la escuadra que más que se está teniendo la que me pide asesinado se lo puede llevar nada más y nada menos que los chicos de la castilla número nueve por parte de kfe y sport con un total hasta estos instantes de siete bajas y contando porque vemos que ya empieza a haber enfrentamiento por ahí tenemos obviamente a los chicos de castilla número nueve empezando a contrarregar a larga distancia de q de q de q que se encuentra por laberinto lo estamos viendo avanzar que el niño lo amparen que lo cuiden por supuesto ahí está deco chicos ahí está deco pero le llegan obviamente los chicos le llega la escuadra le llega obviamente los chicos de la castilla número 11 por parte de bdg oficial por fuerte ya es lo que tenía obviamente su primera vaca 26 jugadores en la sala 26 sobrevivientes por acá la castilla número 9 que también tiene una cuenta enfrentamiento la pared posicionada y empieza obviamente el contraataje ahí están los pendientes a la escuadra el skyler que viene obviamente desde las montañas para terminar castigándolo a dar a dar a dar aguantando a dar castigando la marila con m60 las chicas de la castilla número 8 pierden este fa y se encuentran obviamente del otro lado para esperar que se descuiden por ahí obviamente tenemos ahora los chicos de la castilla número 2 por parte de templarios player que tan sólo entran dos jugadores y cuidado por ahí que esto es riesgoso no tienen la misma oportunidad que otros equipos para llevarse la victoria porque tiene una ventaja numérica por acá la castilla número 1 por parte de voltaje gaming pues el sábado 7 empiezan a avanzar que el dios lampar estos chicos que se encuentran un poco separados tanto toji como jitsu se encuentran algo alejados de uno del otro lo cual es un poco peligroso y obviamente jitsu sabes que yo no te voy a dejar a ningún lado yo voy a estar pegado aquí dice vamos por aquí vamos por allá chicos a ver lo que se termina pasando por parte de este equipo por ahí vemos a mano manito con esa hermosa carita de sakura chicos 27 jugadores chicos 27 sobrevivientes por acá los tenemos presentes estamos viendo obviamente a los hombres los jugadores de la sala viviendo el riesgo viviendo y obviamente cada uno de ellas para que la castilla siente que se encuentra presente por parte de los chicos de infinites por ahí que están aguantando vamos a ir vamos a vivir el último momento la última oportunidad para estos equipos para llevarse el bulla de calajaris quedan 28 jugadores en la sala 28 sobrevivientes yo les pregunto a chicos yo les pregunto a cuál es su equipo favorito cuál es suerte que quieren que se lleve el gran bulla a casa tenemos por acá la castilla número 1 voltaje de gaming avanzando la castilla 2 llega a toji chicos sigue el toji se lleva obviamente a su primer aquí los chicos de The Blarious Player regresan a la fiesta mientras tanto Wario Steam da lo lejos chicos Wario Steam se encuentra Draco, Keo y Manu por ahí castillas que tenemos por acá los chicos de infinites de castilla número 8 por ahí que le dan y Nati chicos las dos jugadoras se encuentran lejos una de la otra Adal por ahí obviamente se encuentra todavía aguantando por su equipo el único jugador de KF eSport chicos jugándose la vida aferrándose obviamente a ella con uñas y dientes tenemos por acá la castilla 10 por parte de ProGamer eSport empieza a ingresar a zona segura y cuidado que la zona comienza a restringirse y por lo que estamos viendo terminará siendo en terrenos de ruinas chicos por ahí obviamente vemos la castilla número 11 por parte de BDG que ya se está apoderando de este terreno, de este lugar empieza a posicionarse cuidado que va a estar algo complicado para los equipos avanzar si no tienen algún enfrentamiento con los chicos de BDG ahora acá tenemos a los chicos de Templario chicos aún aguanta todo obviamente llevándose a las primeras dos bajas las primeras dos kills quedan 24 jugadores en la sala 24 sobrevivientes y ninguno quiere retirarse de este grandioso mapa por ahí llega el lane chicos llega el lane, llega el lane, llega el lane por ahí llegamos a Stuart vemos obviamente a Barre por ahí terminan el piso la castilla número 2 por ahí que se encuentra obviamente en peligro los chicos de voltaje se encuentran obviamente siendo castigados por la zona el lane se va para el piso Stuart que viene llegando Stuart que quiere obviamente seguir en la pachanga se va, se va, se va, se va se fue en manos de Keo de los chicos de Warriors ahí está obviamente la castilla 5 3 bajas por parte de Keo que empieza a recibir obviamente el daño por parte de la izquierda estamos viendo obviamente el aguante por parte de la escuadra por ahí vemos a Kogi vemos a Kavi, 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 Kavi recibiendo obviamente el contraataque vemos a Joss por ahí chicos Joss que viene llegando Joss que viene llegando se va totalmente castigado se va totalmente castigado bueno ahí le casi número 11 al igual que los chicos de ProGamer que se encuentran aguantando son los 16 participantes que estamos viviendo en pantalla 16 sobrevivientes por acá tenemos obviamente a BDG oficial chicos BDG oficial por ahí vemos obviamente a Chang'el vemos a Gelo por ahí y vemos a la web pero apúntele bien muchachos apúntele bien Joss 5 por ahí chicos Joss 5 por ahí tenemos obviamente a ProGamer y Spur avanzando por desnivel de ruinas a Dala, Dala, Dala obviamente aferrándose a la vida un total hasta el momento por parte de su escuadra T 8 bajas las chicas 9P de igual manera se siguen en esta sala Wariot team por ahí comienzan a recibir daño Drago que se va totalmente de nalga sin que por ahí obviamente aguantando esperando el momento para seguir perro miau avanza chicos y a Dala chicos a Dala cuidado eh a Dala que está volviendo subidamente la perdición para este equipo cuidado cuidado con el bicho activado depende obviamente de Skyler M340 lo termina derribando se va eliminado por la zona y cuidado chicos 30 jugadores de la zona 3 participantes Wariot team por ahí comenta Mariana Díaz dice que Wariot se va a llevar la victoria los chicos de Wariot ya se va totalmente de nalga en la siguiente escena tal vez porque ahorita los equipos que quedan en pantalla son los chicos de BDG Oficial los chicos de ProGamer y las chicas de VB Girls ahí está vemos obviamente por ahí a Tef la única jugadora las chicas de WANUP están aguantando Magaña 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 vamos vamos Magañita que te van a llegar agarra la Max 7 chicos agarra la Max 7 ya se preparó ya se vengo obviamente en enfrentamiento se baja el primero se baja el primero se baja el primero viene el segundo dice Magaña viene el segundo picho activado uy desaparece bien parecida por ahí chicos se está aguantando la presión de hacer obviamente el último jugador de su equipo Magaña se va totalmente de cara en manos de Galux de los chicos de BDG oficial Tef 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 Obviamente la única sobreviviente al igual que Dai las chicas de WANUP Girls están aguantando Dai Dai por ahí chicos Dai avanza MP5 de mano me da miedo me da algo chicos me da algo este equipo está obviamente en peligro de extinción esta escuadra está obviamente en problemas Tef por ahí obviamente los dos jugadores por ahí que la terminan confirmando y que tenemos señores y señoras que tenemos tenemos lucha por parte de los chicos de BDG oficial con un total de nada más y nada menos que 12 bajas bueno obviamente tenemos a los chicos de nada más y nada menos que WANUP Girls que se quedan en la segunda posición con un total de 6 kills y los chicos de ProGamer se quedan con la tercera posición con un total de 10 kills así que adaptados de posiciones obviamente en esta segunda sala y nos vamos con la tercera mapa de Purgatorio Alpes creo que no se a Purgatorio va a ser chicos ya está decidido de que vamos a ver el cambio de mapa así que chicos no se lo pierdan inviten a sus jugadores inviten a venir a ver el directo chicos compartan dejen su follow dejen su me gusta y les van a crecer las nalgas ya saben chicos volvemos en breve no se despeguen de sus monitores que aún faltan dos salas por jugar no se despeguen las calles ены de r场 no se despeguen se despeguen la hoja Gracias por ver el video. 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 ¿Y qué equipo podrá llevarse el gran puya? Pues no sabemos, así que quédense hasta el final de directo para saber qué escuadra podrá alzarse con la corona de purgatorio. Por aquí empezamos a ver los equipos de ascenderse de la gran avioneta de Free Fire. Mientras tanto vamos por aquí la casilla número 11, 12 por ahí avanzando por fuerte de Krauss. Central por ahí deciden uno. Mientras tanto algunos dicen, ¿sabes qué? Tanto la casilla número 2, la casilla número 2, temblarios players. Se quedan obviamente en la parte de golf. Y mientras tanto tenemos a los chicos de voltaje gaming en la parte de Kroos. Uy, 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 uy. Uy, 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 cuidado que se puede venir unos agarrones inmensos. Vemos por ahí obviamente a Jeng ya con el arrebusto. Jason que ya puso hasta mina por ahí Y es que se encuentra obviamente Cubriéndose las nalguitas Ay perdón Amo por aquí Tenemos 39 jugadores, 39 participan De 39 sobrevivientes por aquí en la pantalla Tenemos obviamente por ahí enfrentamiento Tenemos obviamente ya los trancados Tenemos obviamente ya los bellos La casilla número 12 Por parte de obviamente Jair Ya empieza obviamente a ceder Los chicos de la casilla número 12 comienzan a meter Obviamente la presión y se llevan la primera baja La casilla 11 que se encontraba en Philz Comienza a perecer Epa, 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 epa Aquí vivimos Por ahí los chicos de la casilla número 3 Se van totalmente confirmados ¿Qué le pasa al clan Lizzy? Por favor Que alguien me explique Mientras tanto tenemos a los chicos de Warriors Arriesgando la vida Aquí está Manu Llevándose la primera baja Con Hitches en la cabeza Dragon por ahí que se llama la segunda La tercera Y adiós a nada más y nada menos Que las chicas de One Earth Bien, chicos de Olivia Bueno, pues estudian Entonces Pele Again Bien 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 Por acá vamos a ver Obviamente a los demás equipos Las demás escuadras participantes Por ahí J-Gate empieza a castigar Chicos, Jair, Jair, Jair Que no se controla con tan solo una kill Se quiere llevar a todo el equipo, a toda la escuadra Todo el mapa Por ahí obviamente estamos viendo Obviamente a la escuadra Por acá tenemos a castilla número 12 Los chicos de la castilla número 7 Quedan 33 jugadores en la zona 33 participantes por ahí La castilla número 12 Llega J-Gate, J-Gate, J-Gate Obviamente a demoler al equipo De los chicos de Warriors J-Gate, J-Gate, J-Gate Que no perdona a nadie Encomienzan obviamente a reventar la pared Tenemos la barra Mientras tanto Toji Que se va obviamente de boca A recibir el daño A recibir el glamour Ahí está la travesa paredes Para castigar ¿Cómo de que no? Vamos equipo Vamos equipo ¿Dónde están? Ahí estoy A 20 toji Que termina en el piso ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la escuadra? Por ahí Se vienen los disparos Se vienen obviamente por ahí J-Gate en el suelo Ya vi por ahí Chicos A vi por ahí Que está viendo Barbie, Barbie, Barbie Que se encuentra lejos A vi por el agua De la castilla De la castilla Castigando a perrillas Por ahí Al primer obviamente Encerqueciado Uy, uy, uy Lo que pega J-Gate, chicos Llega Manu Por la parte trasera Y lo termina eliminando Uy, uy, uy Esos cabeceros Esos rojelios Que terminaba pegando Nuestro jugador Javi Llega un guardioso Y lo termina exterminando 6 bajas ya En la casa Y mientras tanto Quedan 26 jugadores En la sala 26 participantes Por acá, chicos Por aquí tenemos La castilla 10 Por aquí la castilla 11 Los chicos Obviamente Por aquí Que hacía 12 Ya con 5 kills En la bolsa Vamos, equipo Vamos a ver Vamos a vivir Obviamente la aventura Pero por acá El cielo Sí Ahí estoy A ver De los cielos De nuestros cabeceros Mami, 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 mami Ahí está la granadita Salida del cielo Vamos viendo Obviamente Ahí está Chicos Dilan por ahí En vez de terminar En el cielo Llega Mami, mami, mami Estoy metiendo presión Una tras otra Mami caro Mami caro Que se encuentra Obviamente Llegando Para revivir A su compañera Mami, yay Chicos Mami, yay Por acá Llegando Con un MP De mano Comienza Comienza a recibir El daño Comienza a recibir Obviamente El disparo Vamos para aquí Chicos Uyuyuyuy Cuidado por ahí De granada Que viene llegando Solo queda Mami caro Con vida A seis de vida Chicos A seis de vida Este puede ser el final Para las chicas De la castilla Seis Obviamente Reventando las paredes Le llega Le llega Le escuadra Obviamente Le decimos A esta escuadra La castilla Siete Por la que Obviamente Se ha encontrado Mal Y chicos Otro equipo Que viene Obviamente A carroñar En el momento Vemos por acá La castilla Se van Totalmente Eliminados Totalmente Masacrados Vamos por acá Vamos a ver Obviamente A los 26 jugadores En las salas 26 participantes Que están quedando Que están aguantando Obviamente En esta tarde En esta bellísima tarde Tenemos por acá Como ya comentado Vamos a ver Cuál otro enfrentamiento Podremos ver Aquí en parte De malware Buscando obviamente Las escuadras Que se encuentren Cerca Por ahí obviamente Empiezan a avanzar Por parte de Brasilia La castilla 5 por parte De war Escuadra Que está Obviamente Predilecta En estos instantes En estos instantes Vamos chicos Vamos a ver 26 jugadores En la sala 26 sobrevivientes En estos instantes Vamos a vivir Obviamente La tercera Sala La tercera salita Mapa de purgatorio Vamos a ver Cómo terminar Razonando Para los equipos Que comienzan a aguantar Vamos a ver Para el enfrentamiento Los chicos de Wario Comienzan a castigar Perrillo Perrillo Que obviamente Empieza a aniquilar Tenemos obviamente A mano por ahí Cuidado que este jugador Ha hablado mucho De quien hablar Todo le va a retener En estos instantes Un jugador Una promesa Para los chicos de Wario Mano 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 Buscando No sé si sea niño Niña Creo que es niño No Debe ser niño Obviamente Con el traje De por ahí De Sakura Por ahí Obviamente Comienzan a meter Cuidado a mano Chicos Llega perrillo Por ahí El doble Quil por ahí El mano Chicos Por ahí Que pisa Niki Narra Con la Barret Que o que O que O que Lo que veo Por ahí Obviamente La aguante Ya En carita Salve ¿Por qué no hay Hola 9, hola Marte, ¿cómo estás? ¿Qué tal que me cuentas? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? ¿Todo bien? 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 ¿Qué pasa? Obviamente no conectó el discuadro si no hubiera sido tremendo cabeceros directamente. ¿Todo bien? 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 Como de que no Un total Hasta el momento de 8 bajas Por ahí los chicos de ProGamer se quedan con un total De 6 kills y obviamente por ahí los chicos Con un total de 5 bajas Y ahí está Hermoso si divino Obviamente ya la última sala a jugar Ahora vuelvo chicos Se trae un limón Subo y por agüita y no me tardo ¡Gracias! 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 ¡xame la discusión! ¡Arriba Johnny Man osobista! ¡Gracias! ¡Gracias! Y golpeamos por supuesto a esta siguiente sala ¡Ay con pelos enzony mí! ¡Ay tu vas a descansar y si de vuelta a tu hermano! ¡Ay tuve que no! A ver el que va a suceder y lo que va a terminar pasando para los hijos 좀 En esta ultima sala una fina得 duda los chicos obviamente por acá casilla número 6 para las chicas de los reales la casilla número 7 por parte de los chicos de infinity y 9 los chicos de que feliz por casilla 10 para los chicos de pro gamer pg y los chicos de la casilla número 12 arena gaming que sólo entra un jugador en estos instantes de esta escuadra esto es algo diferente después de que habían sobre habían sobresalido demasiado obviamente en los mapas lo habían hecho increíble lo han hecho de maravilla y obviamente lo estamos viendo por acá un poco diferente es un poco diferente